Bar lateral hacia el área, salta a cabecear Rodríguez, la pelota deriva para Guido Crespo, viene el centro, atención, la paró Pereira, la bajó para Chocho, frente al área, va a tirar, tiró, gol, gol, gol de Maldonado, una buena jugada la paró Crespo, la echó hacia el área, el mellizo Pereira se la bajó a Chocho, y en la media luna ejecutó de derecha abajo, contra el palo izquierdo de César Vicentino, y en ocho minutos, pisando fuerte, gana la visita Maldonado, 1-33-0. Fue un golazo realmente por la concepción de la jugada, por la definición de Chocho que le pegó de derecha, poniéndola lejos del alcance del arquero, y un Maldonado que ha planteado, me parece muy bien este partido, está ganando por 1-0, la manejaba, y ahora la concreta en la red. Va a venir el penal, atención, agazapado Fungi, 17 minutos, le va a pegar el jugador Cristian Gutiérrez, puede venir la igualdad en un gran partido que estamos viviendo aquí en 33, le va a pegar el número 9, repetimos Gutiérrez, larga carrera, derecho hacia el balón, vamos a ver, agazapado Fungi, pito el árbitro, llegó Gutiérrez, tiró, gol, 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 de 33. Muy bien ejecutado, bajo contra el palo derecho, del guardameta Martín Fungi, golero para un lado, pelota para el otro, en 18 minutos casi, ahora están 1-1. Empata a 33, quizás sin merecerlo porque Maldonado jugaba mejor, pero en definitiva esto le pone la sal y pimienta al partido que vinimos a ver, y de aquí en más crecerá en voltaje, Maldonado no debe perder la cabeza por este gol, porque hasta el momento lo venía haciendo muy bien. Por voces, más fútbol en cada gol. Bien, se incorporó el futbolista, Chocho. Brandon Caporal fue el jugador que recibió la falta. Bien, perfecto, la falta contra Caporal que ya se incorpora, va a venir un tiro libre, 25 metros fuera del área frontal, le puede pegar, si la sacan chiquita puede ser peligroso, también puede ir al área porque va todo, el equipo de Maldonado, el golpe de cabeza a los zagueros, la gente más espigada, de mayor altura, le va a pegar Chocho, atención, si va al arco, si va al área, se mueven los hombres, va Maidana, va a venir Chocho, llegó, tiró, rebota en la barrera, deriva para Chocho, tiró, rebota, queda en el área, la quieren sacar, rebota, se entrevero en el área, ¡ay, penal! ¿Penal o tiro libre? ¡Ay, penal, 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 penal! Penal para Maldonado, un entrevero bárbaro, un entrevero, no la terminaban de sacar más los futbolistas de 33, y le tengo que ser sincero, comentarista, entre tanto, entrevero no logré divisar. Para mí una mano, y una mano claro, por eso le acaba de cobrar el árbitro, de un hombre de 33 dentro del área, y por lo tanto decreta el árbitro que no dudó, y muy cerca, el penal en favor de Maldonado, que había malogrado otra vez el tiro libre, porque el remate había pegado, en definitiva, en la barrera. Eso es para hacerlo calentar a usted, comentarista. Chocho, ¿cómo la viste ahí abajo? Clarísima la mano de Marcelo Gómez, ¿eh? Clarísima. Perfecto, en el apuro, tanta gente, tanta montonera, no la lograban sacar nunca a los jugadores de 33, y había varios delanteros dentro del área. Eso genera una mano. Y en 31 minutos puede venir el segundo de Maldonado, voy con una rápido terra que se viene el penal. El municipio de Maldonado apoyando a los equipos de nuestra ciudad en todas las actividades departamentales y nacionales, municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Conversada la ejecución, pero ahora se disipan los ánimos, mucha protesta. No vi si hubo tarjeta, lo chequearás luego, Chocho, a ver si hubo algún amonestado en 33. Le va a pegar Mateo Fígori. 31 minutos y medio, casi 32. A los 32 vendrá la ejecución, se para un hombre que le mueve la pelota, creo que es el número 5, Iván Gadea. Ahora Fígori va nuevamente a acomodar el balón. Le va a pegar el capitán de Maldonado. Mateo Fígori, 32 minutos, el partido está 1 a 1. Le va a pegar el capitán. El árbitro Jonathan Ramos habla con el guardameta, le da las indicaciones de lo que es sobre todo el adelantamiento. Le va a pegar Fígori, brazos en jarra, va a pitar el árbitro. Señala por un lado y para el otro por la invasión. Puede venir el segundo tanto de Maldonado. 32 minutos, va a rematar Fígori, va a pitar el árbitro. Se va a venir la ejecución del capitán de Maldonado. Pita el árbitro, llegó Fígori, va a tirar, tiró, gol. Gol de Maldonado. Mateo Fígori, bajo contra el palo derecho de César Vicentino, que se tiró muy bien, pero no llegó. Y en 33 minutos ahora gana la visita Maldonado 2, 33-1. Un penal muy bien rematado por Mateo, abajo, lejos del alcance del arquero, pese a que se tiró ese palo. Pone nuevamente a Maldonado en zona de clasificación. Y por lo que veo, hace crecer el mal humor de los jugadores de rojo, que ahora no paran de hablarle al árbitro. Tiene la pelota Maldonado, atención que se viene el jugador Moreira, se viene Maldonado, va para Pereira, encara hacia el medio la pisa, lo marcan dos, sigue Pereira, toca para Rosa, pica Pereira, está en el área, va a desbordar, va a echar el centro, segundo palo, la saca muy bien, le queda Rosa, está en el área, va a tirar, tiró, gol. Gol. De Maldonado, Santiago Lachi Rosa, una gran jugada, la contuvo Pereira, escapó, se fue contra la punta, desbordó, vino el centro, la saga nunca la terminó de rechazar. Y finalmente Santiago Lachi Rosa, decreta el tercer tanto en 44 minutos, gana Maldonado 3 a 1. Bueno, le liquidó Rosas, definiendo muy bien una gran jugada de Maldonado, por la izquierda le cayó al goleador y allí la empujó y definió este partido, que ahora tiene algunos males entendidos allí en la mitad del campo de juego. Bueno, y Santiago Rojas vive una genia de dura...